Tomas mi mano Me levantas cuando vuelvo a caer Estoy a salvo A tus brazos siempre puedo yo correr Y no temeré En ti está mi fe No voy a volver atrás Ya no quiero nada más Te seguiré hasta el final Te veo claramente Tu amor es suficiente No voy a volver atrás Me encontraste cuando no podía ver Y al fin descanso Porque gracia me salvo Yo me acercaré Y no temeré En ti está mi fe No voy a volver atrás No voy a volver atrás Ya no quiero nada más Te seguiré hasta el final Te veo claramente Tu amor es suficiente No voy a volver atrás No voy a volver atrás En ti encuentro todo, en tu perfecto amor Oh, en ti encuentro todo, en tu perfecto amor Oh, en ti encuentro todo, en tu perfecto amor Oh, en ti encuentro todo, en tu perfecto amor No voy a volver atrás Ya no quiero nada más Te seguiré hasta el final Te veo claramente, tu amor es suficiente Te seguiré hasta el final Te seguiré hasta el final